La entrada principal tela, eh. Esto es como una película apocalíptica. Aquí hay una vista exterior desde el aparcamiento. Bueno, estamos en una discoteca abandonada. Abandonada en 1993. Aquí la barra. Mirad que es enorme, eh. Hostia. Aquí en los años 70, los 80. Esto era, vamos, un paraíso del ocio de aquí, de esta zona de Galicia. Supongo que esta lleva camino a Pincho Discos. Voy a ver que tiene aquí un escenario, tío. Un escenario, tío. Un escenario. Un escenario. Un escenario. Hay más escaleras ahí. Me habría que ver esto, eh. Aquí actuaron los pecos, ahí se va a cagar, aquí otra barra. Aquí hay sus famosos iones amarillos, así conocidos por los vecinos de la zona, con el Dante. El gigante, tío. Bueno, el fondo, los baños, que es el dejo más chulo. Bueno, ya se conserva. A ver si me vamos. Qué feliz de los ovejos, tío. Aquí los orinarios. Mira, por aquí están las puertas de entrada y salida. Mira, esta sala de fiestas, escoteca. Sillón, que no sé qué hace aquí. Es un clásico de esta sala de fiestas. Y esto tiene la pinta de ser el guardaropía, donde guarda las chaquetas, los bolsos y tal, cuando entras. Entras por aquí y aquí dejas las chaquetas y tal. Y aquí, esto tiene toda la pinta de ser la compra de las entradas y tal. Por la ventana que la exterior es así. Mira, mira, el pecho, cómo está. Qué polvo. Bueno, voy a tomar aquí una copita. Tomo cinco guatas y seguimos. Pedazo de... Vamos a... A bajar para abajo. Venga. Aquí te pegabas cada vez que hay uno de rato. Quedamos. Camino en el DJ. Ahí. Aquí viene esto de plantas artificiales. Aquí parece que me vaya a salir un zombi, tío. Ahí está. 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 Increíblemente fallo Vamos a entrar por aquí al escenario, un poquito netito oscuro Hay unas escaleras aquí Este es el cabello de madero, hay una escena, hay una fuesta Este seguramente es el backstake, ¿no? Se llama Backstake Esquía Ahora concienzamos... ¿Qué tiempo es aquello? La verdadera suerte Me ha visto un pantojo aquí domingo, antes Es 30 de la noche Entró la señorita, entró la cabellera Hace el cabello del centro El tiempo es aquello, macho Cuando hacían descuentos a las mujeres Me dejé la cajada Se cagó aquí, ya me la quiso Esto es una trampa para salir Esto es algo que tiene para salir No existe Nos cuesta es algo que tiene para salir Se trata de queoka El tiempo es algo que está trabajando Esto es algo que se hace Esto es algo que no es esto es algo que tiene que hacer El tiempo es como un puedo A ver, a ver como se anda ahí El escenario aquí Aquí los pecos En esta parte dicen que era una cafetería Acá estoy hecho más en planche la auto Pedazo también aquí de barra De barra Veis la barra Veis la barra El monasterio San Juan de Pollo Veis la barra 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 Aquí inclusive hay una campana Que seguramente aquí habría cocina Para hacer, no sé, hamburguesas O sea, yo que sé Bueno, de hecho aquí está la tabla de Sándwich mixto 400 pesetas Bacon 400 Jamón serrano Perrito Pepito Hamburgerza completa 400 La barra Ahí la barra Veis la barra Oye vitell Knight Uff, poco queda, ¿eh? Ahorita hay que tener cuidado porque... Cuidado esto... Madre mía... Ya como para pasar por ahí, ¿eh? Pfff, tus cojones... Hombre, la abitura no es mucho, pero... Se rompe y ahí sí que hay... Mmm... Mucha abitura, ¿eh? No hay nada... Y como no va, pues esto debe ser almacén... No hay nada que quieras... Se está haciendo de noche... No hay nada... Como en partie aquí, bueno que pensar... Vamos a ver... Me he hecho cuidado con las cadenas, con esas cintas de caseta esto. Bueno, voy para casa, que es una pora andando. No tenía un bici porque no encontraba aparcamiento. Qué tristeza, ¿no? Estos sitios así. Esto era, imaginaos aquí, la de gente que se habrá conocido y disfrutado de todo. Salería por la vuelta principal, pero voy a salir por atrás como los famosos. Gracias. 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 Gracias.